¡Seguimos, seguimos, seguimos, señores! Y llegó tu moda, 5 modas. A ver, aprovechen para que bailar. Mari, muévete. No, mi amor, yo dejo que ustedes se muevan alrededor mío, querido. Sí, más abajo, es que sí ve que usted es monstruoncita. Es que ya sí, aprovecha. Y a cuenta de que no lo voy a hacer, mi amor, ni manuca que fuera. De acuerdo, que esto es la razón. Para mostrar sus miserias, señores. Que ustedes puedan mostrarnos mi problema. ¡Ja, dale! No puedo, no me dejan. Vean, que... ¡Ay, miremos esa belleza! ¡Va, Ana Raca! El miércoles pasado se llevó a cabo la celebración de los 40 años del Teatro Nacional. Y pues, por supuesto, estuvimos allá. ¡Uy, divina, amo a Constanza! Estuvimos allí, estuvieron los grandes actores de este país. Y aquí tenemos a Constanza Duque. ¡Divina! Les recuerdo que el código de vestuario era formal chic, o sea, un código inventado. Eso no existe, pero bueno, yo sé. Pero ella era el rey que fuera formal chic. Y aquí la tenemos a ella en unos zapatos bicolor, evocando los años 30, la masculinidad de los años 30. Que después se pasó a la feminidad. Y mírenla, con un abrigo de piel, de simulación de piel, porque recuerden que esto no se puede ya usar... Correcto, sí. ...pieles de verdad. Correcto. Ella tiene un abrigo de hasta acá, un vestido negro, y le pone un toque de color con la bufanda. Porque recuerden que el negro es como la salida fácil, pero ella, ¿qué hace? Para no verse vestida como fácil, pues opta por unos zapatos bicolor y este toque de color. Muy de teatro, muy de la sartra. Muy de teatro, muy de teatro. Pero además, ella es una mujer muy clásica. Ella no es una mujer de exageraciones, ni de seguir la moda, ni las tendencias. No, y es obviamente con su edad y... Pero siempre está perfectamente bien puesto. Muy bien. Pero el abrigo es una belleza. El abrigo es bequilla. Pero no podría haber tenido Mario unos tacones en lugar de ese tacón. Y como para qué tacones, mi amor, no sé, pues la elegancia, mira tú. ¿No sabes qué ha podido pasar mientras ella pasa a la calle, la 71, para llegar a la celebración? Pero además... Con tanto hueco que tiene la 71. ¡Uy, no! Acuérdate que ella está recién operada de los ojos. Claro. Hablaremos de ese tema. Está recién operada de los ojos, no se puede poner a inventar. ¡Carolina Cuervo! ¡Carolina Cuervo! Recuerden que los cuadros Príncipe de Gales, en este caso el gallineto, la espina de pescado, todo esto del arte de la sastrería londinense inglesa está muy de moda. ¿Y ella qué hace? Se pone una blusa muy sencilla, un buen jean y le carga todo el poder de la pinta a un abrigo largo, un abrigo atemporal. ¿Y esas botas qué? Que ella opta por la atemporalidad y las botas tejanas. ¿Y esas botas tejanas? ¿Eso cuántas? Las botas tejanas. Están súper de moda, ¿no, Mari? Están súper de moda, pero fíjate que las de ellas tienen un twist, no son tan puntudas, son un poco más, no digamos elegantes, son un poco menos texanas. Y además le pone el toque del bindi, esta piedrita que se trajo en la mitad de las cejas. Ella es bellísima, esa mujer. Es una mujer muy bella. Le aporta teatralidad con esa teatralidad. ¡Mira esta belleza! Y miren ahora a Carolina Tevedo que arranquemos con el cambio de look. No le habíamos visto este corte de pelo, el bob, ese corte súper francés. Un pantalón de bota campana. ¿Bota elefante? Un pantalón, no, porque es pegado hasta la rodilla. No, elefante viene de acá, sí. Nótese que es completamente pegado a la rodilla, tiene un corte justo en la rodilla que le da una rotonda de tela para hacer este pantalón muy propio de las hachas. Muy selena, muy selena. Muy selena, muy de baile y una capa bellísima, porque además el gris con rojo. Y negro. Es increíblemente. El rojo con negro a veces es muy molesto, pero cuando le meten un color como el gris o el blanco, la cosa cambia. Además, pues fina la cartera. Definitivamente la gente ladrona se fija muy fácil en eso. Esta mujer con esa sonrisa puede hacer lo que se le dé la gana. Explíqueme, esto me encanta. Siga, espectacular. Cristina Humana. Cristina siempre nos tiene acostumbrados a estar muy bien puesta, muy acorde con las situaciones. El cuero. Mira, el bolso. Recuerden que los pantalones de cuero y en general la ropa de cuero muy liviana está muy de moda. Incluso, Mari, el cuero en tierra caliente, como lo trabajan casi en una delgadez como de la seda, también se puede llevar. Aquí ella tiene un pantalón, un body, con una transparencia que podría ser muy sugestiva, podría llegar a cierto, hasta vulgaridad. Pero es la más contemporánea del tamaño. Del tamaño del busto. Pero como ella es una mujer tan fina y tan delicada, se le ve perfecto. Espectacular. Esos pantalones amarrados ahí están en todas las texturas de moda. El pantalón de jareta, inspirado en la sudadera o en el jogger, como le dicen ahora. Y la bellísima Mabel Moreau. La mujer cada día está más bella Mabel. Miren el pánico que causan unos zapatos blancos, unas botas blancas. Primera regla, zapato blanco, cartera blanca, bota blanca. Tiene que ser fino, tiene que ser fino, pero mire en ella cómo se ven. Sus botas finas, el tacón no es demasiado alto, no son muy puntudas. Y el wrap dress, el vestido cruzado, que siempre estará de moda. A ella, ¿qué dijo? Un vestido negro muy simple, le pongo todo el dramatismo en las botas y en la cartera con brillo. Y también un maquillaje bastante dramático. En general, si estoy viendo eso, teatralidad en las pindas, no puedo decir bonito, feo, bien o mal, no, teatro. No, porque ahí no importa, porque ahí el concepto no es si es bonito o es feo. Exacto. Bueno, pasemos ahora a Yesenia Valencia. Yesenia Valencia me parece que ya se fue como a un extremo de un poco de desaliño. Me parece como que está vestida como si hubiera estado trabajando. La pinta es muy buena. Es que la cartera no es para la ocasión. Sí, es como de trabajo. La pinta es como de día, correcto. La cartera grande es de día. La cartera grande es para llevar el computador, los papeles. Ella es una mujer bellísima. ¡Hermosa! Decime algo de ese pelo, Mari. Pelazo divino, me encantan las botas también. Las botas están muy lindas, pero digo yo que no era como para una noche tan especial. Porque el eco de la abuela es lo que le sobra con ese carterojo. Entonces tú hubiera quedado divina. Sí. Porque ella es bella. Yo se la borré. Cuando son tan bonitas las mujeres necesitan ir minimalistas. Lo mínimo. La cosa es que muchas mujeres y muchos hombres pecan en confiar demasiado en su belleza y descuidar a veces. Me pasa. Dale el consejo. Me pasa. Dale el consejo. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Quién habla de los bellos? ¿Confías demasiado en tu belleza? Ay, pero me refiero a Jimmy Vázquez. No, pero siempre hay un consejo. Antes de salir de la casa, quítese algo. Ay, por eso es que la confianza se perdió. Porque siempre confía en la belleza. Vargas se quita los calzoncillos, por ejemplo. Antes de salir. Siempre. Bueno. Que no se vea. Y sigamos con Jimmy Vázquez. Jimmy Vázquez hizo un mix buenísimo que fue un pantalón muy casual y le metió este saco de terciopelo. Con la camisa de cuello Nerú, unos buenos zapatos de gamusa y se vio muy bien. Es un hombre joven que aguanta. Además tiene una muy buena estatura. Entonces, y aquí nadie está rompiendo el código de vestuario porque decía casual chic. Casual chic. Perdón, formal chic. Formal chic. Entonces, aquí está la formalidad de la chaqueta. Este propelo con lo chic que él se siente con este pantalón. Sobre todo, mira que el pantalón, si no estoy mal, es como de mezclilla, pero no es... Pegado, pegado, atrincado, atrincado. Es un chéverísimo. Es un jean, el black denim. Correcto. Que no nos puede faltar. No, y la chaqueta tiene un cuello. La solapa es divina. Claro, y miren que tiene un corte de pelo acá. Está estrenando corte. Como el de Frank Solano. Frank Solano, ese corte está de moda. Como el tuyo. Sí, sí. Como el de Frank Solano. Miguel Baroni, ahí voy. Y que Frank Solano, y que haciéndole el quite a los años. Mira, ah, pero Miguel Baroni, sí, pues se puede ir a operar y yo no me pongo tirado. Bueno, yo no dije eso, lo dijo Mari. Yo le dije... Dejota de vaina, mi amor. Hizo teléfono roto y sigamos con Diego Camargo. ¿Qué pasó con mi Dieguito? ¿Asusta? Reggio, miren qué buenos zapatos. Divinos. Cuando unos zapatos tienen idea, como dicen por ahí, unos zapatos que se ven... Cuando unos zapatos tengan idea, no se los ponga usted. No, no, no. Pero mire, mire Frank Solano, unas buenas botas, el estilo de él. Pero además le pasó, se puso un micrófono en la camisa para demostrar un poco y mostrar cuál es su trabajo. Ay, qué chévere. La verdad, no le veo lo chic, ni le veo el formal chic, ni le veo lo bueno a esas botas. Así es que no sé, tú qué es lo que estás viendo. Muy chévere, la misma botón. Me quedo con la chaqueta. Ah, bueno, la chaqueta sí. La chaqueta está súper chévere, la camiseta está muy buena. Él le puso el... Mira el detallito aquí del pañuelo. Demasiado creativo. Se esforzó. Se colocó. Está bien. Se colocó como creativo. Bueno, vean.